Hola, este año te invitamos nuevamente a participar de la campaña del juguete, pero esta vez de una manera diferente. La idea es cuidarnos y cuidarte, por supuesto, en este tiempo de pandemia, pero la campaña del juguete se realiza a través de Mutual Unión y todo el aporte de sus asociados y de la gente que nos acompaña. Lo decía Mili, la idea es cuidarlos y por eso vamos a invitar a que se acerquen con su juguete a la Mutual debidamente con alcohol para cuidarlos y entregarlo en una bolsita. Te vamos a explicar cómo. Puedes sanitizarlo con una servilleta y colocarle alcohol en gel a los juguetes que son como este de plástico. O bien, podes aplicar, en el caso de los peluches, alcohol líquido y rociarlos. Lo que te vamos a pedir, como siempre, es que los juguetes tengan todas sus partes, debidamente, y si poseen pilas, que las proveas. Todos con partes como ese, que está re bueno. Este le falta una patita, así que por favor, bien competidos. Como decíamos, con buen alcohol para desinfectarlo y los incluimos en una, los metemos en una bolsa. Te vamos a pedir que los coloques dentro de una bolsa y la traigas cerrada y la dejes en la puerta de la Mutual. Por supuesto, juguete chiquito, bolsa chiquita. Juguete grande, bolsa grande. Muchas gracias por participar, esperamos el aporte de todos.